Cordial saludo, en este video les vamos a mostrar como borrar la llave de mantenimiento de las Apache RTR 160 y 204 válvulas Vamos a presionar el botón M varias veces hasta que lleguemos a High Speed Mode Estando en este punto presionamos los dos botones del tablero sostenidos aproximadamente por 30 segundos Luego de haber transcurrido este tiempo podemos dejar de presionar los botones y verificamos que se haya borrado la llave cerrando y abriendo el switch de encendida Da el saludo de la persona que estuvo conectado por última vez a la motocicleta y observamos que ya no aparece la llave indicadora de mantenimiento